Bienvenidos al programa donde las jugadas se convierten en poesía y los goles en obras maestras. ¿Cómo me lleva, doctor Páez? Un saludo a toda la teleaudiencia. Reinita, como siempre su visión tan acertada del partido independiente distrital contra los pudientes. Mi opinión va más allá de lo técnico y lo táctico. Fue un partido donde jugaron 90 minutos y descansaron 15. Salieron 25, 22 jugadores con la intención de meter un balón con los pies. Se nota cuando no tienes Wynn. Wynn Sports, ahora en alta definición.